¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al último vídeo del año. La verdad es que otro año más aquí en YouTube y estaba dando vueltas, hoy aquí iba a subir al canal porque ya sabéis que ya casi como algo personal he decidido pues no fallar ningún día en subir vídeo, me da igual que sea el último día del año, que sea yo que sé, año nuevo, me da igual. Yo los 365 días al año tengo que subir por lo menos un vídeo. Y he dicho hoy la verdad es que como es un día especial, que no mucha gente estará en su casa, que otra gente pues básicamente no ni accederá a internet porque bueno, lo suyo quizá es estar con la familia o no sé. En fin, o quizá hay otros que también están en casa todo el día y que no tienen otra cosa que hacer. Pues oye, aquí te va este vídeo. La cuestión es que eso, no sabéis subir un vídeo de Dead by Deadly, que tengo un par de partidas por ahí súper chulas, o básicamente subir un vídeo pues eso, felicitándoos el 2020. Creo que es muy normal, de normal siempre solía hacer un vídeo como haciendo, perdón, balance de lo que viene a ser todo el año en YouTube, pero la verdad es que no estamos en el mejor momento de YouTube. Muchos de vosotros lo sabéis y me seguís hace mucho tiempo. Mi canal ha hecho algo así como... es como una montaña rusa, no hay veces que tiene muchas visitas. Otra vez es que tiene poco, pero sí que tengo que deciros y que estoy de verdaderamente contento y feliz de poder seguir dedicándome a lo que más me gusta, que son los videojuegos. Poder seguir compartiendo con vosotros muchísimas cosas del mundo de los videojuegos, que como ven, vuelvo a repetir, me encantan. Y básicamente es por lo que más contento estoy, por poder seguir aquí con vosotros, poder seguir subiendo contenido. Y básicamente este año ha sido bueno, hemos tenido Resident Evil 2, hemos tenido un montón de juegos, hemos tenido pues muchísimo terror, hemos cambiado un poco a Dead by Daylight. Y el año que viene, pues bueno, se viene Resident Evil 3, se vienen nuevos juegos, se viene Dragon Ball Kakarot nada más empezar el año. O sea que yo creo que va a ser un año cuanto menos interesante, ¿no? Y es por lo menos que yo empiezo este 2020 con muchísima ilusión, de verdad. O sea, hay mucha gente que es como, vamos a intentar llevar a verse otra vez al límite. Y yo es como, no, no quiero subir al límite, yo solo quiero estar como estoy, la verdad, tener salud. Sé que suena un poco raro, pero quiero mantenerme tal y como estoy, no quiero ni más ni menos. Y básicamente desearos a todos un 2020 maravilloso, que empecéis genial el año, no bebéis mucho alcohol. Disfrutad de vuestros seres queridos esta noche si vais a cenar con ellos. Y básicamente que lo paséis muy bien, ¿no? Yo, mira, me he puesto una camisa que no me la pongo en mi vida, pero bueno, un día como hoy creo que por lo menos debería poner camisa, corbata y todo ese tipo de cosas. Creo que la última que me puse fue para ir a una boda. Ya veis el señor Best Gamer vestido de traje, pero en fin. La cuestión, chicos, que espero que lo paséis súper bien. Que muchas gracias de corazón a todos los que me ayudáis todos los días viendo un vídeo, viendo otro. Aunque hayáis visto un solo vídeo este año, ya te lo agradezco porque gracias a ti, al que está ahí detrás, al que deja su comentario, que deja su like, me ayuda a seguir viviendo lo que más me gusta, que es lo que me llevo. Y lo único que pido el año que viene, seguir podiendo dedicarme a esto, a streamear con vosotros, a pasármelo bien, a divertirnos al fin y al cabo. Y sobre todo, espero que este año tengamos los mejores momentos de Dead by Daily que muchos me preguntáis y aún no lo he subido. Os prometo que para el 2020 quizá sea el primer vídeo que haga, porque si mañana tengo mucha resaca estaré como... Bueno, venga, vamos a editar un poco esto, así con el cerebro un poco doblado y tendremos un buen vídeo. Así que chicos, sin más, os deseo un feliz 2020, que lo iniciéis de manera, vamos, perfecta o que tengáis todo lo que queráis, que os pongáis buenos propósitos, salud, dinero y todo ese tipo de cosas que os suelen decir. Mañana hay actividad normal de vídeos, tendremos Dead by Daily y seguramente Five Nights in Animes 2, que os ha gustado un montón, muchas gracias por el apoyo. Y nada, que la verdad es que tampoco hay que balancear mucho este año. Como os digo, hay otros años que han sido los mejores de mi vida en YouTube y de hecho sigo sin cambiar, en el 2016 fue mi mejor año de YouTube en mi vida, fue cuando más visitas recibí, cuando más, en fin, cuando todo fue como muy furor, muy a tope, pero bueno, este año no ha sido malo. Y solo pido que para el siguiente seguir como hasta ahora y seguir a gusto al lado. Así que nada, sin más chicos, pasadlo muy bien, muchas gracias por ver este vídeo y que disfrutéis de una noche vieja maravillosa, con mucha comida, mucho alcohol y muchos besos y cariño y amor. Desde aquí os mando un abrazo, feliz 2020 y que lo paséis muy bien. Hasta luego chicos, hasta el año que viene, chiste fácil, pero bueno, nos vemos más el año que viene. ¡Adiós!